Docentes a nivel preescolar de la zona 18 del municipio de Atoyá, que comprende la zona rural y cabecera municipal, realizaron su segundo encuentro pedagógico de seguimiento a la nueva escuela mexicana, que busca estructurar su sistema de enseñanza por parte del magisterio. Con este evento destaca la supervisora de la zona 18, Marcela Hernández García, que se busca una retroalimentación de técnicas y metodologías criados por las propias maestras, los cuales también sirven para que los nuevos docentes de la zona rural, incluso cabecera municipal, puedan retomar los mecanismos que son presentados ahí para mejorar su sistema de enseñanza. Es enriquecernos, retroalimentarnos, ¿por qué? Porque le estamos haciendo una reenseñanza entre pares, y es a través de la experiencia y de los resultados, entonces de ahí podemos retomar qué le funciona a una compañera para también nosotros aplicarlo en la salud. Aquí tenemos el proyecto para retroalimentarnos y requerirnos. ¿Cuántos planteles están participando y de qué? ¿Solo a Toyac o otros? Somos solamente en nuestra zona escolar, la zona 18, somos 14 escuelas. Asimismo señaló que se da una atención estructurada por grado escolar, para que de esta manera también se brinde una atención personalizada por nivel escolar. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña. Adelante, maestro y dene, por favor.